¿Qué es esto? Estás a punto de entrar en el Animus. El Animus es una máquina que permite a alguien revisar las vidas de sus ancestros. Buscando marco temporal. Introducí epidural. El primer recuerdo común localizado. Bienvenido a la Santa Inquisición. Lo que vi ahí dentro parecía real. Lujera. Es recuerdo genético. Podemos revivir la vida de los que nos hacen ser como somos. Esto empieza a gustarme. ¿Qué crees de mí? Tu pasado. Todes está this Problem. Adiós. Build Bienvenido akopiá � always.